¿Sabes qué pasa? Que yo soy conservadora. Porque yo no quiero que ninguno de mis hijos viva lo que yo viví. Ninguno. Entonces, además que la gente no entiende, yo me acuerdo una vez que la Pamela Giles dijo, yo no puedo entender que esta mujer si dice tantos garabatos en la televisión, no diga garabatos en su casa. ¿Por qué yo voy a tratar a garabatos a mis hijos? ¿Para qué? Es como un personaje el de la televisión. No, pues en la televisión, acuérdate que los primeros años yo iba puro a defenderme, entonces era como puros ataques. Y claro, era mi forma de defenderme. Y de hablar estupideces también. Porque, ¿qué te preguntaban? ¿Qué pasó en Japón? ¿Qué hacía en Japón? ¿Qué era lo más difícil? ¿Qué era lo más fácil? Entonces, todo lo que yo fui, no quiero que mis hijos se lleven eso. Al contrario, soy súper estricta. Yo tengo, mira, en el refrigerador, tengo una lista que dice las cosas que se deben hacer en la casa. Primero, ser felices. Primero que nada, ser felices. No tratarse mal entre los hermanos. Agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Y así hay una lista de obligaciones morales, ¿se le podrían decir? Sí, conductuales, hábitos. Entonces, cuando empiezan a pelear mis hijos, les digo, ¿cuándo ustedes me han visto pelear con mis hermanas? Nosotras las hermanas nos tratamos con un respeto, no nos tratamos a garabato. Puede haber sido también porque vengo de un régimen cristiano, entonces como, no, no, no. Es que no me imagino, o sea, y nací en población, entonces era como, oye, guacho, tal por cual, entra, o no sé qué. Yo no quiero eso para mis hijos. Entonces ya, hablo una vez, hablo dos veces, la tercera vez, una palmada en el traste. Porque no se me va a morir el niño si le doy una palmada en el traste. Yo siempre, bueno, cuento que mi hijo tenía como 15 años y se le ocurrió al niño, a mi hijo, a Labran, que ahora es mayor de edad, así que no se asuste la gente, que le mandé una bufetada de oreja a cuello. Pero era así, y le dije, ¿por qué le pegaste a tu hijo? Porque ocupó mi celular, se le quedó abierto el Facebook. Y esas cosas que te llenan, que sientes el corazón en el cuello, y te digo, ay, algo pasó. Y empiezo, lo primero empiezo a orar, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué esta angustia? Y se estaba comunicando con los compañeros del colegio, hoy nos fumamos, hoy día nos juntamos a fumar como a las 12 del día, porque es el día temprano. Te digo, nunca mi ducha había sido más rápida. Creo que no me demoré cinco minutos, era como para, que crean que estaba bañada. Llegué al colegio, y mi hijo negro, bacán, esa caminada de negro, así, y le dije al director, por favor, ¿me lo puedes llamar por micrófono? ¡Oh! Y estaban en un acto, y él, así, te lo prometo que mi hijo, así, negro, caminaba, y los amigos atrás. Toda la onda. Todos los amigos atrás. Y yo ya sabía lo que iba a pasar, y era como, ¿tú crees que me importó director, inspector, profesores? Nadie. Frente a todos. Sí, no me importó, porque era mi hijo, está bajo mi protección. Y si yo no paraba eso ahora, 15 años, empiezan con el cigarrito, y después, ¿con qué? ¿Y lo tomó bien? Porque a lo mejor eso podría ser un crimen de rebeldía. No, tengo un hijo excelente, maravilloso, lindo, educado, respetuoso. Pero no entendía nada en ese... No, espérate, le deja el tiro, vine a fumar contigo. Porque el que la mamá fume, el que la mamá tome, no significa que tú vayas a hacer lo mismo, porque yo tomo afuera, en el patio, con mis amigos. Nunca involucro a los niños con mis amigos. Oye, Anita, cuéntame, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres son tus hijos? Son cinco hombres, cuatro mujeres. Ah, mira. Ahora ya tengo cuatro mayores, que está el Pipe, que está en Australia, el Israel, que está casado con sus hijos, muy bien. De la Abraham, que está en la universidad, que estoy orgullosa de él, al que le mandé el bofetón. Y que lloramos los dos. Porque más encima pesco el auto, me subo, y yo me puse a llorar del estómago. Y le dije, ¿acaso yo no soy de las mamás que me siento al lado de tuyo, te abrazo y no te digo te amo? Porque yo soy de ese tipo de madres. No soy de las que, oh, les pasó algo y los abrazo, no. No es necesario que te pase algo para abrazar al hijo. Entonces, lo abrazaba y le decía, recuerda siempre que yo te amo. Porque él llegaba del colegio y me decía, me dijeron negro. Y eres amarillo, eres blanco, eres azul, eres negro. Entonces era como, ay, me dicen negro. Mira, ya, como dos, tres veces. Y la próxima le dije, ¿sabes qué? Cuando te digan negro, dígale, sí, pero este culo lo tienen los negros, no los blancos. Simple, y se acabó. Ahí tú estás diciendo algo que con María Luisa hemos hablado en la cita de los miércoles, que esta sociedad donde hay mucha sensación de deberes, deberes, o sea, de derecho, 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 y poco de deberes. Exactamente, no hay contraste con los deberes. Sí, es una tristeza cuando veo a los niños. Yo puedo dar, sé que la Anita es conservadora. Yo fui a su casa a hacerle una entrevista. No, gracias. Y ella me pidió a mí, nos invitó a almorzar, a los que andábamos en el grupo, éramos del Canal 13, bienvenidos. Y la Anita me dijo, doctora, le quiero pedir, perdona que lo cuente, pero lo quiero contar. No, sí, yo lo cuento también. Quiero que usted bendiga los alimentos. Me pidió la Anita, ella es cristiana, yo soy católica. Yo le dije, ¿podemos hablar un poco aparte las dos? ¿Y sabes lo que pasa? Que yo en las indomables te he agredido a ti, como parte del libreto. Bueno, de hecho, la Anita fue a afunar a las indomables cuando yo ya no trabajaba ahí en Viña. Entonces, había una parte en que la Patricia Maldonado me edita, oye, ¿cuál era la enfermedad que tenía la Anita Alvarado? Es una perversa polimorfa. O sea, era una denominación elegante, psicopatológica, del concepto de meretriz. Entonces, ella me pedía a mí que yo bendiga los alimentos sagrados de su mesa, en su casa. Y le dije, yo no me hallo capaz. Y ella me abrazó y me dijo, doctora, por favor, yo se lo estoy pidiendo porque usted me cae muy bien y yo la quiero. O sea, ella es una persona aquí y otra persona en su casa. Y a mí me emocionó hasta las lágrimas. Yo cuando bendije los alimentos estaba prácticamente llorando. Y para mí fue una experiencia extraordinaria porque como que Dios me dio la oportunidad de conocerla y conocerla a esa otra Anita Alvarado que la gente no conoce. Pero, Anita, ¿tú sabías el repertorio de la obra? Es que a mí no me importaba porque a mí ella me caía bien. Pero tú, independiente, ¿tú sabías que la obra ella, entre comillas, te denostaba? No me importaba. No, pero yo la denostaba con un título elegante. Pero era una denostación. Lo que pasa es que... Es que tan valioso que tú hayas enfrentado a un país como Chile, como este país, lo hayas enfrentado de la manera que lo has hecho. Yo no te conocía, nunca había estado contigo. Pero me sorprende y me agrada mucho poder hablar directamente contigo. ¿Sabes qué? Porque en un momento yo me vi peleando con Chile y con Japón. Claro. Pero es que... Porque yo decía... Recuerde que es tan valioso eso. Es tan de una persona. Habla tan bien de una persona. Habla tan bien de tu interior, de tu... Lo que te mueve aquí adentro. Con la esencia. ¿Me entiendes? Eso. Porque haber enfrentado este país que es cartucho... Ladino, hipócrita. Ladino, hipócrita, mentiroso, envidioso. Hay que tener integridad para eso. Porque nosotros desgraciadamente heredamos de los españoles lo peor. Pero si yo cuando llegué a Chile, dije, ¿qué pasó? Por estar en las últimas noticias cuando yo dije, a ver, yo no le debo nada, nadie me ayudó. ¿Qué les pasa? Y dije, sí, fui prostituta. ¿Y qué? Y así como que todo el país se espantó. Algunos dijeron, oh, qué valiente. Y empezaron a salir los gays. Y dije, bien. Y como que se abrió una puerta. Y dije, a ver, es que no es para aplaudirlo tampoco. Yo no espero que aplaudan ese gesto. Pero era como que me castigaron por 20 años.